Buenos días mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos a cada uno de ustedes. Gracias por dejarnos sus lindos comentarios. Y hoy pues quise compartirle este video corto porque me nació del corazón. Espero que la persona de la que voy a hablar no se me vaya a molestar porque realmente esto lo estoy haciendo simplemente como que mi corazón dijo tienes que compartirlo para que otras personas puedan apoyarla más que nada. Y pues estoy hablando de mi paisana que ustedes han visto que siempre he compartido sus blogs porque pues ella está enferma, ella tiene cáncer y pues esa enfermedad ahorita pues la... A veces pues ha estado muy triste ella y ha estado pasando por situaciones muy graves y pues a veces ella siempre se da el ánimo y sube videos, nunca demuestra lo que ella siente pero últimamente ahorita pues ha estado un poco malita y pido oración, pido oración por ella porque pues que sea la voluntad de Dios verdad que si le va a dar sanidad por completa solamente él tiene la última palabra, así es que lo único que yo quiero hablar aquí sobre ella es que les pido de su ayuda que la apoyemos, ahorita yo les voy a enseñar cómo pueden reproducir sus videos para que ella pues ahorita ya tiene muchísimos gastos yo sé que no va a ser mucho, a lo mejor lo que ella va a ganar pero de algo le va a servir así es que pido la ayuda con cada uno de ustedes, de mis seguidores que me siguen aquí y pues igual yo también he puesto mi granito de arena de estarla reproduciendo y por eso quiero ya sea que unas 3, 4 personas que escuchen y lo hagan yo sé que va a ser de muy gran ayuda para ella realmente a veces cuando nosotros, yo la entiendo porque a veces nosotros pasamos por los que hemos pasado por un dolor muy fuerte y sentimos que pues a veces ya no queremos vivir y por ese dolor verdad, a veces nuestra mente pasa por situaciones y pues a mí, o sea yo tengo contacto con ella y le he agarrado mucho cariño a su familia y pues me da tristeza por lo que ella está pasando porque realmente a veces a personas buenas les pasa las enfermedades pues así es la vida yo hice este corto video pidiéndole la ayuda a cada uno de ustedes porque pues yo pienso que yo sola no podría lograrlo así es que espero que este me entiendan y espero que no me vayan a juzgar que no sé por muchas razones que a veces nosotros los seres humanos pensamos sin hablar y a veces hacemos sentir malas personas pero yo realmente créanme que lo hago porque quiero que pues ella la ayudemos y les voy a mostrar cómo pueden ayudarla así es que muchísimas gracias a todos los que vean este video y aporten su granito de arena de esa manera así es que que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y es que muchas gracias a todos, no me queda nada más que decirles que Dios me los bendiga y ahorita les muestro cómo podemos ayudarla vamos a empezar disculpen por ahí anda mi hija y este miren por aquí la voy a buscar para que ustedes vayan este y vean cómo la van a buscar miren por aquí le dan click para buscarla le ponen aquí lisbeth ustedes escriben lisbeth blog y si no la encuentran vayan a la comunidad ahí tengo yo la tengo compartida miren aquí le dan click en su foto ahí apareció ella ok aquí dice página principal después sigue videos después sigue short después sigue en vivos y después sigue la lista de reproducción ella tiene su lista de reproducción miren toda la lista de reproducción ustedes la pueden este recorrer ya sea no en el día pero si ustedes quieren ver su historia de cómo empezó la enfermedad vean todos sus videos pero si ustedes no lo desean así pueden buscar estos el más largo que ella tiene es de 189 videos que es este le dan click y pues si ustedes lo van a reproducir en la noche nada más le dan click aquí y solito así lo dejo en la noche automáticamente para que no se oiga le puse automáticamente va a ir reproduciendo todos los videos todos los que ella tiene todos los que ella tiene automáticamente todos los va a reproducir y si no termina reproducirlo toda la noche ustedes lo van a encontrar en la mañana todavía así es que espero que pues podamos apoyarla de esta manera a mi paisana más que nada que está pasando por estos momentos muy delicados y pues esta era toda la lo que yo les quería enseñar porque pues como muchos a veces no saben cómo hacerlo muchos me han dejado su comentario que cómo pueden meterse a mi en vivo y todo eso pero pues ya después les haré un en vivo de cómo de cómo para que ustedes aprendan pero de esta manera ojalá espero que alguno de ustedes este nos el ayude y más que nada verdad porque a veces aquí en youtube hasta que la gente no muere a veces así empieza la gente a apoyarlo pero después de que la gente este ya pasó tiempo porque he visto he visto muchos canales que los ayudan en el tiempo que pues están subiendo que murió la persona y todo ya después que que pasa un largo tiempo pues dejan de ayudar ese canal pues lamentable así lamentablemente así es pero pues aquí yo les pido de su ayuda de cada uno de ustedes para mi paisana que está pasando en estos momentos días muy difíciles así es que muchas gracias a todos los que nos apoyen gracias muchísimas gracias gracias por los que se vayan a unir en su canal de ella y los que vayan a suscribirse a su canal muchísimas gracias se los agradezco de corazón y nos vemos en un próximo video adiós Gracias por ver el video.